Don Mario Medoza Troches, buenas tardes. Buenas tardes, efectivamente nosotros muy temprano hemos estado felicitados por el pueblo hondureño. Recuerde usted que HRN es la emisora ligada al corazón del pueblo. Y también las instituciones gubernamentales, la empresa privada, nos han enviado cualquiera cantidad de saludos. Hemos estado muy bien visitados desde el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, pasando por el Estado Mayor del Cuerpo de Bomberos que están cumpliendo años también hoy. 61, por cierto. 61 años, entonces ya se imaginará usted la cantidad de hondureños que han desfilado por la cabina de transmisión de HRN. Personas humildes que han dado su testimonio, gente con 83 años de edad que precisamente hoy se acercó a la cabina de HRN a decirnos, estoy cumpliendo años también igual que HRN, desde que nací hace 83 años estoy ligado a HRN. Ahora, don Mario Mendoza Troches, hay un sacrificio tremendo principalmente levantarse a las 3 y media, 4 de la madrugada para venir a la cabina de HRN y servirle la información a cada uno de los hondureños. Aparte de este esfuerzo, hay un compromiso primordial con el auditorio de que la noticia sea entregada tal como debe ser. Indudablemente que sí, por eso HRN se ha caracterizado, porque las noticias que se transmiten por la N más grande de Honduras pasan precisamente por la oficina de producción. Nosotros no improvisamos y tampoco no somos un informativo irresponsable. Toda la noticia es muy bien tratada tal como es en HRN. Y por supuesto, HRN tiene un programa que recién, recién acaba de nacer y me refiero a la tarde, la tarde de HRN que en 30 minutos arranca. Sarai Espinal, qué gusto tenerse en el noticiero hoy mismo, también parte del staff de la primera voz informativa del país. La tarde tiene listo su set ya. ¿Qué viene para los televidentes de la tarde de HRN? Sarai, buenas tardes. Así es, buenas tardes hoy mismo y a todo el auditorio que está viéndonos en este momento muy contento de estar cumpliendo 83 años. La tarde cumplió hace poco 3 años, tenemos sorpresas, regalos, premios. Así que usted puede ser parte de nosotros, enviarnos mensajes, comunicarse con nosotros. Si usted desde muy pequeño estaba escuchando la radio, pues también puede compartirnos sus fotografías y nosotros vamos a estarle dando seguimiento a todas estas fotos que ustedes nos envían al WhatsApp. Me decían que tú también vas a tocar la marimba, porque andas uniformada ya con los hombres de la marimba. ¿Te viniste con el uniforme de los muchachos de la marimba? Es que soy parte de sus bailarinas, ¿me entienden? Entonces voy a estar ahí haciendo un baile con mi querido Mario Mendoza. ¿Qué se siente trabajar para la primera voz informativa del país? Generalmente se habla que este trabajo de periodismo es únicamente para varones. Hace mucho tiempo se hablaba que solo los varones. Ya para finalizar, orgullosa de trabajar en la N. Orgullosa de ser parte de este gran equipo como lo es HRN. La verdad, cuando yo estaba muy joven, escuchaba la radio, nunca imaginé que podría ser parte de sus empleados. Y estoy muy feliz y contenta de que estemos este día cumpliendo 83 años y que yo sea parte de ellos. Así que va a haber para más. Y en 30 minutos siga usted con la frecuencia de Telesistema Hondureño, porque viene la tarde con Don Mario Mendoza. Saray Espinal, la marimba, por supuesto, que ya está listo. ¡Gracias!